Cuequita Olliana y se va la primerita Yo soy un muchacho plato, pero de corazón tierno Tengo un amapiador para pasar del infierno Tengo un amapiador para pasar del infierno Anoche lleve al baile a mi querida gordita Ahora que puede entrar en Sancharón y a la puerta Ahora que puede entrar en Sancharón y a la puerta Besa 130 kilos, se come un lecho mentero No importa ese amor, se va a correr, no la quiero No importa ese amor, se va a correr, no la quiero No importa ese amor, se va a correr, no la quiero No importa ese amor, se va a correr, no la quiero No importa ese amor, se va a correr, no la quiero No importa ese amor, se va a correr, no la quiero Pesa 130 kilos, se come un lecho entero Que importa sea vos, si va con él, no la quiero Que importa sea vos, si va con él, no la quiero